y de estos materiales de gente que se encarga de mantener vivo ese recuerdo. Uno de los que se encarga en este programa de mantener vivo en cuanto a cosas que han pasado en nuestro país es el profe Beto Gaitán con Argentinos sin Domesticar. Es por eso que hoy vamos a ver, entre tantas cosas que habla el profe Gaitán hoy, es de una de las efemerides como es el de Cafrune, que ha pasado Cafrune por aquí, por nuestra localidad. También, así que, entre tantas cosas, hablando de Riccieri también, que hoy es una avenida muy importante, ¿quién era Riccieri? ¿Y quién fue Cafrune para las nuevas generaciones? Lo vemos al profe Beto Gaitán en este Argentinos sin Domesticar TV. Muy buen día y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Y hoy, 8 de agosto, vamos a recordar dos nacimientos, dos personas muy importantes dentro de la historia argentina, una en el ámbito de la cultura, el nacimiento más reciente, y otra en el ámbito de las fuerzas castrenses del ejército argentino. Vamos con el primero, el más antiguo. El 8 de agosto de 1859, va a nacer en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, el general, o teniente general, Pablo Riccieri. Se incorpora a las fuerzas armadas a partir de la Revolución del 24 de septiembre de 1874, y ya para 1900 se va a convertir o va a ser designado ministro de guerra del presidente Julio Argentino Roca, que se encontraba desarrollando ya su segunda presidencia de la nación. ¿Por qué es importante el teniente general Pablo Riccieri? Porque él es quien va a tener la tarea de modernizar las fuerzas armadas de esta incipiente argentina moderna que comenzaba sus pasos. Y va a ser dictada entonces la ley del SMO o ESMO, o la ley de la Colimba, como también popularmente se la conoció. Es decir, la ley del servicio militar obligatorio en nuestro país. Y así comenzó. Con el inicio del siglo XX, todos los jóvenes argentinos a partir de los 20 años de edad eran sorteados. Muchos quienes están mirando en estos momentos la televisión deben recordar ese momento. Allá por mayo de cada año, la clase correspondiente a ese año era sometida a un sorteo público donde se sorteaba el número de orden. ¿Recuerdan? Que eran los tres últimos números del documento de identidad o en aquellos primeros tiempos la libreta de enrolamiento y se leía el número de orden y el número de sorteo. Y entonces todos los jóvenes de 20 años de edad, al principio del siglo XX, hasta gran parte de él, y luego los jóvenes de 18 años de edad, escuchaban las radios para saber si habían tenido para algunos la suerte de salvarse del servicio militar obligatorio y para otros la suerte de hacer el servicio militar obligatorio. Fue muy importante la labor de la modernización del ejército argentino porque hasta ese momento existía lo que se llamaba el ejército de línea un ejército irregular formado por los, entre comillas, enganchados y por los otros, entre comillas, destinados. Los enganchados eran aquellos jóvenes que libremente o voluntariamente adherían y se incorporaban a las fuerzas del ejército de línea y los enganchados eran los que fueron sometidos a la leva forzosa. Si venía la policía, los retenía y se los llevaba según las necesidades. Y quienes leyeron el poema del gaucho Martín Fierro, claramente ahí se hace mención a esta situación. A partir del 1900, entonces dijimos, comienza el servicio militar obligatorio y cumplió una función muy importante. En aquel momento el contexto lugar argentino, una fuerte, una ya segunda oleada inmigratoria muy pero muy importante, hace que la composición social de la Argentina sea cosmopolita. Entonces teníamos inmigrantes de todas las nacionalidades, también los provincianos y había que formar el ser nacional. Esto lo hemos explicado inclusive en el tema de la historia argentina y por qué se la contó de manera novelada en aquel momento. Pero va a haber dos leyes que son claves. La ley 1420 y la ley de servicio militar obligatorio. ¿Por qué digo que fueron claves? Porque ambas contribuyeron a formar al hombre, al ciudadano, que cumplía con el servicio militar y que se formaba como tal también, con la proyección o la idea de defender la patria cuando fuese atacada, pero también de formarse como ciudadanos para luego ser libres, elegir a sus autoridades, ser responsables, etc. A ver, en muchos años, durante muchos años, perdón, el servicio militar obligatorio o en todas las bases militares había escuelas primarias, porque era la oportunidad que tenían muchos jóvenes que, por ejemplo, para 1900 el 37% de la población masculina era analfabeta. Por lo tanto, en el servicio militar funcionaban escuelas donde algunos jóvenes terminaban la escuela primaria y otros aprendían a leer y escribir. Por lo tanto, también tuvo su importancia. También era un hecho casi cultural en cada una de las comunidades y nosotros revisamos las fotos del archivo histórico de nuestra ciudad. En algunas muestras vamos a ver la fiesta o el baile de despedida que se le hacía a los nuevos conscriptos, a la clase número tanto. Y bueno, también eso contribuía en la formación, en la instrucción militar, en la formación académica y también en la formación de algunas, por ejemplo, oficios que también se aprendían en ese servicio militar obligatorio que era de 12 meses según el número de sorteos o si no, de 2 años, de 24 meses si te tocaba, por ejemplo, la fuerza o el arma de marina. A ver, a lo largo del tiempo esto fue cambiando hasta que llegamos al momento donde fue definitivamente modificada la ley y cambió, ya no es el servicio militar obligatorio con el famoso caso Carrasco. Pero eso ya no es tema de análisis del día de hoy. Dijimos que hoy recordamos el nacimiento del 8 de agosto de 1859 del Teniente General Pablo Riccieri.